No te voy a mentir, me estoy muriendo de miedo Dime que voy a hacer si no te vuelvo a ver, si te pierdo primero Cuando vuelvo a tener un cariño tan fiel, un amor verdadero ¿Quién me va a comprender y me va a responder un sincero te quiero? Si te llego a perder, se nublaría mi cielo ¿Cómo encontrarle sentido a seguir vivo y a vivir sin mí? Si te llego a perder, como un volcán entre hielos Se quedará contenido mi motivo de seguir Si te llego a perder, hasta mi credo lo pierdo sin ti Si te llego a perder, como un volcán entre hielos Hoy te quiero pedir, si hay un viaje sin regreso Cuando me toque para respir, si tú sigues aquí, me des un último beso Para llevarme en la piel, un poco de la miel de tu divino rezo Y un pequeño papel con tu nombre también, con mi ángel impreso Si te llego a perder, como un volcán entre hielos Se quedará contenido mi motivo de seguir Si te llego a perder, como un volcán entre hielos Si te llego a perder, como un volcán entre hielos